Hola, muy buenos días a todos. Me acabo de levantar. ¿No se me quieren abrir los ojos? Creo que siempre les aburro cuando les digo Mi mamá y mi papá no están aquí. Pues no están. Se fueron a misa. Va la hija porque no quise ir. Bueno, pues mi nombre es Dee y este va a ser una entrada para el concurso de cursos de maquillaje. Y va a ser como... tiene que ser tipo blanco y negro. Y está basada... la inspiración es este... en Lois Brooks. Es sobre la era de... la silent era. Como en los 1920s cuando se hacían las películas o las filmaciones se hacían en mudo o en silencio. Entonces así va a ser mi video. Me inspiré... si no era el curso, me inspiré en las palabras de Anastasia. Cada vez que veo sus videos o cada vez que veo tus videos, Anastasia, me dan mucho ánimo. Me dan ganas de... de quitarme la vergüenza de unas... y hacer las cosas. Porque cuando de primero vi el concurso dije no, no, yo no... Pero después cuando te escuché tú misma platicar sobre el concurso y las cosas que dijiste... Que no se trata de ganar y... teniendo este video de YouTube, de eso se trata para mí. Es como... de animarme... a cambiar... cosas que yo... creo que necesito en mi vida. Y de hacer cosas que... normalmente... no las hiciera, que son fuera de lo normal para mí. Tengo que ver que son cosas que... son positivas, que me van a ayudar. Entonces por eso cuando escuché... vi tu video... me animaste pues. Oye, claro, también me inspiró este Lois Burke porque yo no sabía quién era. La puse en Google y busqué cositas de ella. Me di... me di cuenta que... se parece mucho a una de... artistas que yo admiro mucho que se llama Peaches. Me da un aspecto mucho como Peaches de androgyny... androgynous... andro... no sé cómo se dice en español. Entonces es ese tipo de androgynous, androgyny que no... no necesariamente hay como... algo o una... que te identifica como hombre o mujer. Y vi eso en una de sus fotos también. Y... pero para mí como que Lois ya... ella ya estaba en esta era de nosotros. Entonces tiene algo de oscuridad mezclado con androgyny... con este... pues algo gótico. Algo así muy... que era que te captan. Entonces así era su estilo para mí. Ok, entonces quise dar una explicación. Espero que... este... eso no sea problema. Es que siempre... no sé si me gusta dar introducciones de lo que voy a hacer. Porque digo, voy a decidir esta loca que está haciendo. Entonces quise dar como exactamente como un sumario de lo que quiero hacer. Y de la razón que estoy usando. Al amor al tipo de color que estoy usando. Y... esas cositas. Y entonces aquí va a ser mi entrada. Y ya va a estar en... Mudo. Entonces este... espero que les guste. Y... sí. Voy a comenzar. Ok. Bye. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video